Para algunos sectores, el golpe del 55 fue un movimiento libertador y justo. De hecho, la autodenominación de Revolución Libertadora tenía esa pretensión de volver a la Constitución del 53, es decir, al liberalismo o el pretendido liberalismo del 53. Para otros sectores, el 55 aparece como la ruptura de una forma constitucional legítima, válida, democrática y popular. Y para otros sectores aparecía como un momento para radicalizar las posibilidades políticas para ir incluso más allá de aquello que el peronismo había prometido pero no había realizado. Entre otros sectores de izquierda particularmente y algunos sectores de izquierda que comenzaban a surgir en el seno del propio peronismo, instalando allí una disputa interna respecto de qué hacer con el 55. El 55 no solo es un lugar de disputa entre el peronismo y el antiperonismo, sino también en el seno mismo del peronismo, que esto va a dar lugar a la decisión entre sectores ortodoxos y sectores revolucionarios o de izquierda. Y esto va a estallar en el 70. Yo tengo la hipótesis de que hay en la historia y en la realidad argentina un gran partido ideológico, que distingue al partido ideológico del partido político, que es el antiperonismo. Es decir, el antiperonismo como modo de identificación que atrae a importantes sectores y les da una emoción política como en el combate respecto de aquellos que no deberían estar en la escena política o pública o social. Es una lucha contra los llamados negros o los cabecitas o aquellos que se aprovechan que no trabajan, los sucios, los violentos. Bueno, todo ese conjunto de características. Y creo que eso es lo que se consolida en el 55. El antiperonismo es, como te decía, es un partido ideológico y cultural. Pareciera que lo que estamos viviendo en los últimos 10 años es que encontró su forma política. El pro pareciera ser, o cambiemos, pareciera ser, la forma política finalmente encontrada por el antiperonismo. Pero vamos a ver eso.